Muy buenos días, ¿cómo estás? Mario Genia, es un gusto aquí, un placer verlos y saludarlos desde Panamá. Un placer igualmente, Alex. Hoy para hablar de Panamá como Home Port, sabemos que no estás solo, estás acompañado, realmente un segmento muy importante para el turismo panameño, ¿verdad? Sí, últimamente se ha hablado mucho de los cruceros del Home Port y quisimos tocar este tema, lo habíamos conversado ya, pero traemos a una experta que tiene muchísimos años de estar en este negocio de los cruceros y ella es Sandy Coy y está con nosotros hoy en 360.travel. Bienvenida. Bienvenida, Sandy. Hola, gracias, gracias por la invitación, Mario Genia y Augusto, mucho gusto, saludos desde Panamá. Un placer, un placer. Gracias por el tiempo y bueno, lo dejamos que empiecen a ahondar en un tema muy importante y nosotros atendemos la charla muy atentamente y hacemos el cierre. Así que la pantalla de 360.travel, Alex y Sandy, es toda de ustedes. Muchísimas gracias. Sandy, bienvenida a 360.travel. Como habíamos adelantado, el turismo se está reactivando en todas partes del mundo, en Panamá también, aquí se habla mucho de cruceros, se habla mucho de Home Port. ¿Qué es realmente Home Port? Sandy, bienvenida, buenos días. Hola, Alex, gracias por la oportunidad. Miren, Home Port es cuando un país, un destino, recibe los cruceros para embarcar y desembarcar pasajeros. A diferencia de los cruceros cuando paran un día en una isla y después se van otro día a otra isla y los pasajeros desembarcan nada más para hacer turismo en las pocas horas que esté el barco y después siguen al siguiente destino o puerto. Home Port es cuando los cruceros terminan y empiezan una ruta y los pasajeros tienen que viajar al país o al destino donde está el barco recibiendo a los pasajeros y eso es Home Port. Es muy importante para un país o para un destino ser Home Port. Es una lotería, la verdad. Sí. Panamá, ahora que se está hablando mucho más de esto porque estamos recién por inaugurar, ya falta poco, un puerto de cruceros que queda en Amador. Para explicarle un poco a nuestros oyentes y televidentes, Amador, el Coastway, se unieron tres islas cuando se construyó el canal, así que realmente eso es casi mar abierto, o es mar abierto, por eso que es muy fácil que se hizo el puerto este de cruceros y está ahí trabajando ya. Esto, definitivamente, Sandy y los oyentes, que es una inyección económica porque los barcos van a salir de Panamá y van a llegar, explícanos un poquito más cómo realmente es la ruta y bueno, también queremos decirle que tú representas a una línea de cruceros, Norwegian Cruise Line, por muchos años y esos son unos cruceros que estamos acostumbrados a ver aquí en Panamá. Explícanos un poquito más de eso, Sandy. Sí, bueno, mi empresa Columbia Tours representamos a Norwegian Cruise Line desde hace como 25 años, así que hemos visto toda la travesía por la que ha pasado Norwegian y ahora está en su mejor momento con unos barcos espectaculares y todos remodelados, los que tienen más tiempo con la empresa están todos súper remodelados y vienen barcos nuevos, wow, de verdad que una belleza. Y, pues, para suerte y para sorpresa de nosotros, pues, es la única línea de cruceros que por ahora, al día de hoy, ha tomado Panamá como home port. Así que eso es muy, muy importante para este país, para la empresa de, para el holding, Norwegian Holding y para nosotros en Columbia Tours. Los barcos de Norwegian iban a comenzar a venir desde, ya estaban, ya estaban a la venta, ya estaban en sistema, ya estaban programados para comenzar desde, desde el 2020, por razones obvias, no se dio y, pues, se ha estado atrasando y atrasando y atrasando, pero ya, ya los que están en, ya hay bastantes confirmados y la temporada realmente va a empezar este año, iba a empezar desde enero, pero bueno, otra vez con el tema de los problemas de COVID, otra vez se atrasaron un poco, pero a partir del 29 de marzo de este año llega el primer barco de Norwegian a Panamá y a inaugurar el home port, pero va a llegar a Colón, no va a llegar a Amador por la ruta que tiene. Entonces, luego de, de, de ese itinerario que va a ser Panamá-San Diego-California, ya después en noviembre, a partir del 24 de noviembre, si Dios quiere y todo está bien, empezó, empieza realmente, oficialmente, la temporada de cruceros en Panamá. Sí, o sea, que si las personas van a venir de, de, de todas partes y van a poder embarcarse aquí en Panamá y hacer las rutas que tiene programada la, 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 la viera. Sí, los pasajeros, bueno, para nosotros, los panameños, pues nos queda montarnos en el carro, ir al puerto y ya, y abordar los barcos, que eso es genial, eh, y para el resto de la, de los viajeros, sí, tienen, eh, les toca tomar el avión, eh, llegar a Panamá, eh, Panamá está, está muy bonito, se están preparando, eh, hay lugares preciosos que la gente no conoce, eh, así que las personas van a, van a venir, eh, dos, tres días antes, una semana antes, se pueden quedar una semana después del crucero, y van a hacer turismo en Panamá, además de embarcar y desembarcar en el barco y hacer el tour, que hace el barco, que es una belleza, la ruta es muy bonita. Sí, la tripulación también se cambia y se monta aquí en Panamá, o sea, que vienen también un día, dos días también se queda, o sea, más personas van a venir también a Panamá. Bueno, no, la tripulación es otro, otro, no, es diferente, la tripulación ya está trabajando en el barco, pero, eh, si tienen, los que tengan su día libre, pueden desembarcar y desembarcar ese día nada más, sí. O sea, que van a poder venir de Centroamérica, Suramérica, y, y, y montarse aquí, pues, como se dice. Eh, cualquier parte del mundo, porque Norwegian Cruise Lines es internacional, y, ya, pues, todo el que quiera accesar a los barcos, pues, simplemente va, consulta con su agencia de viajes, eh, o en línea, y ya compran el crucero y vienen a Panamá a embarcarse. ¿Qué rutas va a coger el Pacífico y el Caribe también? ¿Se viajan? Sí, los itinerarios son, son variados, eh, en su mayoría van a, van a hacer la ruta Panamá, eh, Amado, muy bonito, eh, y después de ahí hacen, eh, Puerto Limón en Costa Rica, Aruba, Curazao, Cartagena, Bonaire, y desembarcan en Colón, y al revés, es back to back. Después, pues, cuando desembarcan en Colón, hacen la misma ruta, pero al revés, eh, eh, Cartagena, Aruba, Curazao, eh, Puerto Limón, y después cruzan el canal de Panamá y desembarcan en Amador. Los otros, eh, son los que llegan, van a llegar de Estados Unidos, por ejemplo, eh, eh, llegarían de San Diego, California, a Panamá, por, eh, visitando, eh, lugares como Cabo San Lucas, eh, Puerto Vallarta, eh, Huatapulco, eh, en Guatemala, en Nicaragua, en los lugares muy bonitos, unas playas muy bonitas, y pues ya terminan en Panamá. Y también vamos a tener cruceros, bueno, ese, 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 por ejemplo, va a haber Panamá-San Diego, California, San Diego, California, Panamá. También vamos a tener otros que hacen Nueva York-Panamá, Panamá-Nueva York, divinos, cuatro veces, eso va a ser en enero y febrero del 2023, y vamos a tener en novie, en noviembre del 2023, vamos a tener en Miami-Panamá-Panamá-Nueva York, en uno de los barcos megacruceros de Nueva York. Nunca en Panamá se ha visto que llegue un megacrucero de estos grandes, que tiene capacidad para cuatro mil y cinco personas, y ese va a embarcar, desembarcar en Panamá y Miami. Espectaculares. Obviamente los que van a Estados Unidos, que salen o que llegan, los pasajeros necesitan visa a Estados Unidos. Es muy bonita y las personas tienen que aprovechar. Los barcos son, son de categoría superior, la gastronomía es excelente, yo sí les recomiendo que hagan dieta antes de montarse en el barco, porque en nuestros barcos la gente sube caminando y baja rodando. No está como bien, un paquete de bebidas ilimitado gratis, el paquete de bebidas son bebidas premium, son de marcas, la cerveza, todo, todo lo que quieran, los rones, los whisky, todo es de marca, gratis también. Y todo tipo de actividades dentro del barco, ¿no? Las actividades también, los shows, los bares, los lounge, Norwegian se caracteriza, como les dije, tiene de las mejores gastronomías en alta mar, y entonces ofrece muchos restaurantes a bordo, y restaurantes de especialidades, y la verdad que es una experiencia muy bonita, y las personas que no hayan navegado en cruceros, como tú Alex, que yo no lo puedo creer todavía, ese es el momento. Para reservar y gozar de una experiencia inolvidable, de verdad, a mí me fascinan los cruceros. Es final de que lo vamos a hacer, Sandy. Entonces yo trato de que la gente vaya y viva la misma experiencia, dime. Sí, sí, lo vamos a hacer. Como un datito que mencionaste de este mega crucero, uno de los barcos de la flota tiene un récord en el canal ampliado, porque yo estuve ahí hace unos años atrás. ¿Qué barco es ese? Tiene el récord del barco más grande, el crucero más grande que ha pasado por el canal ampliado. Hasta el día de hoy lo mantiene, el récord. Buenísimo. No, yo lo dije, inmenso. Y bueno, hablando de eso, el Norwich Joy, el Norwich es el sister ship, o sea, el barco es el mar parecido a ese. Así que el Blitz no para en Panamá solamente para hacer los tours del día, pero igual se puede gozar de la misma experiencia en el Joy. Ese es el Joy. Esa foto que está ahí es el Joy. Sí, pues esto también activa el turismo, estás hablando de Nicaragua, Guatemala, México, el Caribe, o sea, obviamente todo se mueve, el turismo y la economía en esta área con los cruceros. Ellos se quedan que un día, dos días en cada lugar, un día más o menos, cuando llegan a los diferentes destinos. Sí, es una entrada importatriz. Te estoy perdiendo un poquito de la señal, Sandy. Sí, los cruceros, pues eso, ahí. Ah, ¿ahora? Ahí más o menos. No sé si en el estudio. Continúa, Sandy. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Te coge yo, ¿ah? Sí, pero te estoy escuchando. Sí, bueno, sí, voy a repetir lo que no se escuchó por mi mala señal, me disculpo, pero bueno, ¿qué hacemos? Sí, yo les comentaba que los cruceros, pues los que van a venir a Panamá específicamente, van a parar un día en cada puerto, no se quedan una noche, pero en otros itinerarios sí pasa, ¿no? Pero en estos no. Vamos a tener en principio 19 cruceros, saliendo, embarcando o desembarcando en Panamá para que la gente se vaya programando. Es muy importante que reserven desde ahora y puedan ir pagándolo poco a poco y disfruten de esta experiencia espectacular. Los cruceros van a parar durante el día en las islas, en las diferentes islas o ciudades, llegan en la mañana, salen en la tarde, o llegan al mediodía, salen en la noche, pero no se quedan toda la noche. Entonces, lo bonito es que uno empaca y desempaca una sola vez. Entonces, viaja de la manera más cómoda, llega un día a un puerto, baja, puede tomar los tours del barco y se hace el tour, y si no quieren tomar tours del barco, pueden bajar y explorar por ellos mismos. Después, cuando ya es la hora de regresar al barco, se regresen, por favor, que no lo vaya a dejar el crucero, porque los cruceros no esperan por nadie. Y, bueno, regresan, llegan a la comodidad del barco, es un hotel cinco estrellas flotante. Entonces, llegan, se cambian, se alistan para la noche, van a cenar a los restaurantes. Este barco, en específico, es el Norwegian Jewel, que es el que más tiempo va a estar aquí. Van a venir tres barcos diferentes, el Norwegian Jewel, el Gem y el Joy. Y estos tres barcos tienen muchos restaurantes, tienen los restaurantes principales que no tienen posto, y simplemente uno llega y pide mesa para la cantidad de personas que sean, se sientan y comen delicioso. Después, si quieren restaurantes de especialidades, como los de carne, el italiano, el francés, el rodicio, el de sushi, también pueden ir a esos restaurantes pagando un fee. Y luego se preparan para la noche los shows, los bares, los lounge, para bailar, para escuchar música, para charlar, para ir al casino. Y después se van a dormir y al día siguiente estarán en un puerto nuevo, bajan. Es una belleza, es una experiencia. Es una tremenda experiencia. Increíble. Tienen que probarlo. Bueno, yo recuerdo, esto se está activando nuevamente, pues ya teníamos un puerto en Colón, pero también en la Home Port, ¿verdad? El puerto de Colón. Sí, es cierto. Sí. Pero no parábamos mucho los cruceros aquí. Sí, no parábamos mucho los cruceros aquí. Yo recuerdo, Sandy, que dice, yo no he montado, pero quizás que haya traumado de chiquito, tenía como cuatro años, no sé, cuando mi familia se fue a un crucero a Sudamérica, lo fuimos a despedir a Colón. Recuerdo que iban casualmente a Argentina, Chile, yo era más bella que ustedes se iban. Y después de un tiempo se perdió eso. Pero bueno, regresa y afortunadamente Panamá vuelve otra vez a retomar, como dice, la bandera esta de Home Port y que los panameños y los que están en el área puedan disfrutar de los cruceros en todo el Caribe y en el Pacífico y lo que quieran en Estados Unidos. Porque uno ve, por ejemplo, anunciado, pues Juan coge un crucero por el Mediterráneo, Juan coge un crucero, no sé, por Alaska, pero lo tenemos aquí ya los cruceros. O sea, tenemos que aprovecharlo y los que nos están escuchando ya saben que de Panamá van a salir cruceros para los Estados Unidos, para el Caribe, para el Pacífico. No sé si quiere agregar algo más, Sandy, y que si nos le damos el pase a nuestros compañeros en el estudio, si tienen alguna pregunta. Sí, es muy importante que sepan, bueno, primero de todo sí tuvimos a Pulmantú por muchos años con Home Port. Pues desafortunadamente, pues Pulmantú ya desapareció, pues no sobrevivió la pandemia y ya no existe. Pero entonces ahora tenemos a Norwegian con otros barcos y es por temporadas. Los cruceros de Norwegian van a estar en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo de 2023 y después en noviembre de 2023. Y bueno, hasta ahora eso es lo que hay. Ya se pueden reservar. Muy importante, los cruceros que van a estar embarcando y se embarcando en Panamá no necesitan visa. Bueno, depende de las nacionalidades. Para la mayoría de los latinoamericanos no necesitan visa. Hay unos que sí, pero bueno, eso ya se verá. Ustedes tienen que consultarlo con su agencia de viajes, pero es muy importante que sepan que solamente se van a necesitar visa de Estados Unidos para los cruceros que van a Estados Unidos. El resto no. Ya pueden reservar. Vayan pagándolos poco a poco. Hagan lo que tengan que hacer. Viajes familiares. Es muy bonita la experiencia. Les se los recomiendo. Yo soy viajera loca por todos los cruceros y siempre que tengo la oportunidad de montar un crucero y de verdad es una experiencia muy bonita. Es la manera más económica de viajar porque ustedes tienen todo ahí. Tienen la gastronomía, tienen la cabina, los tours y van de un lado a otro y prácticamente lo que vayan a gastar en su viaje ya lo invirtieron en el crucero y eso es prácticamente el presupuesto ya lo tienen ya adelantado y eso es lo que es. ¿Qué no estaría incluido? Las excursiones y los gastos personales. De repente un spa en el barco. Los barcos son una ciudad flotante. Los barcos son muy bonitos. La experiencia es muy bonita, como les dije. Y yo les recomiendo a todos que no pierdan la oportunidad y hagan el viaje, vengan a Panamá que está muy accesible. Panamá está muy bonito. El turismo en Panamá está creciendo. En estos días hay muchos, muchos turistas. El aeropuerto está lleno de turistas increíbles. Hace dos noches estuve en el casco antiguo y eso era filas de gente impresionante y lleno de turismo. Muy bonito, se pasa muy bien en Panamá también. Así que consideren venir a Panamá. Sí, y bueno, cuando se le puede organizar y se lo organiza, me imagino a todos los turistas que vayan a todas partes donde quieran ir al interior de compras, como los que quieran. Yo no sé si en el estudio Augusto y Mario Eugenia tienen alguna consulta. Ya saben que cuando vengan a Panamá, Mario Eugenia y Augusto, además que van a visitar Panamá y todo lo que han conocido a través de nosotros, pueden montarse en su crucero y siguen la fiesta, la rutina de conocerlos a más países por el Caribe o acá en el Pacífico. Va a ser un verdadero placer. La verdad que preguntar no, agradecerle sí mucho a Sandy, especialmente por el tiempo, por cómo nos aclaró las ideas de lo que significa, de cómo se está trabajando a nivel cruceros, específicamente en Panamá y desde ahí hacia todo el mundo. Y a ti, Alex, también, por el tiempo, por la generosidad y por otra nueva historia y por otro nuevo viaje imaginario, esta vez en crucero por Panamá. Así que agradecerles y será hasta pronto, obviamente. Hasta la próxima, con otro tema interesante de Panamá. Un abrazo a todos. Gracias, Sandy. Hasta la próxima. Gracias, Amos. Gracias, Sandy. Desde Panamá. Chao. 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 Chao.